y chicos estamos en un 24 horas en la base si estamos en una base aquí y chicos perdón pero una cosa, podéis mover el pata así vale, estamos en un 24 horas en la base ¿cuánta batería tiene el móvil? van a estar 24 horas ahí, ahí tenemos las cosas bueno, bueno, quítale cargarlo porque si no nos estén molestando tenemos para comer esto, la bebé esto tenemos bebidas mira, vamos a dormir aquí y ahí tenemos las cosas un 24 horas es casi imposible se me está acabando se me está acabando la batería bueno, vale, puede durar es uno, el eje 24 potentes como los potentes, eh y chicos, me estoy metiendo adentro porque, a ver, mira la cámara de seguridad que tenemos, eh me he vuelto a la hora ¿la viene? me voy a envolver la lata de gas gas natural, eh gas natural gas natural bueno, no Tienes que agarrar Vale Vale, quiero beber ya Me estoy muriendo Beber mejor Pajitas Vale Porque ya habéis visto que también Voy a ir a poner unas pajitas Esto no cuenta Porque no podemos ir Porque no podemos ir Porque no podemos ir Porque como para ir a mear Y ya sabéis Y chicos Vale Habéis visto en el ojo de ayer Que no había comprado El detector de fantasmas Porque por la noche Vamos a ver si el fantasma Se pone este aparato También he cogido Los airpods por la noche Vale Vale, la amarilla es la tuya Y chicos Aguanta la pajita amarilla Te la voy a abrir Y aquí vamos El detector de fantasmas Bueno No lo hablo No lo hablo Y chicos Doscientos Porque Como se ve el móvil Increíble Vale chicos Mi color es amarillo Amarillo El mío verde Me acerca Acerca Que no se puede El mío es Amarillo Yo la he puesto Te la voy a abrir Y tengo Ocho años Pero voy a cumplir Diez Diez a diez Diez Y el oro Tengo ocho años Oye esta estaba llena Esta estaba llena Esta estaba llena del todo De igual La mía estaba llena Espera, espera La mía está caducada No No Esto es que Ha tenido muchísimas Esto solo pasa una vez Cada cien datas No Tengo el amarillo Ah Porque he elegido amarillo Amarillo es color de la suerte Vale Que caso Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Si veis que Una cosa Vamos a hacer así Chicos El video no va a durar mucho Porque luego Voy a hacer un video De por la noche De viendo como estamos Entonces Si duraremos por la noche Espero que os haya gustado El vlog de hoy Nos vemos mañana Chau Bueno, esta noche Nos vemos esta noche Chau Chau